Hace mucho tiempo En un bosque frío Robaste mi infancia Con un puño al rígido Noche de matanza Maldito el vacío El que me dejaste Sin alma ni brillo Y cuando te pienso En un sueño eterno Se queman mis alas Las que construí Para volar Para amanecer En un cuerpo nuevo Sin rastros de ti Después de este infierno De sangre y desprecio Cambié mi pelaje Mi cuero, mi cien Ya no me conoces Tus sueños no existen Oveja de catropar Estás lejos de mí Que no te olvides Que si un día vuelves Yo te despegué Para que no haya Más rastros Estás lejos de ti Teni negros Más rastros Que no hay Más rastros ¡Suscríbete al canal!